Atención entonces, con esto oficialmente queda inaugurado el stand de Chevrolet Pesco 2021. Realmente estamos felices y contentos de poder inaugurar antes de la Expo Cruz la ampliación de este stand Chevrolet. Un stand que pasó de tener 220 metros cuadrados, ahora a tener 450 metros cuadrados, en el cual ahora podemos poner toda nuestra gama premium. Y lo más importante, no quedarnos sin todas nuestras versiones o vehículos para ser lanzados, presentados. Correcto, como tú bien lo mencionas, estamos hablando de un modelo ícono de Chevrolet, que es la Chevrolet Suburban. Es un vehículo ícono, también está la Chevrolet Tajo, estamos con el Chevrolet Camaro, estamos con la Chevrolet Blazer. Es decir, estamos hablando de la gama premium, como así te mencionaba, ahora muy bien expuesta en Expo Cruz. Y además, sin descuidarnos de los otros vehículos, en total tenemos casi 14 modelos en exposición. Y ahí es la ventaja en la cual, usted que va a visitar la feria, nos va a visitar en este stand que está al lado del sector agropecuario, va a poder apreciar todos los modelos que tenemos con Chevrolet, con vehículos que parten desde los 14.500 dólares hasta los 110.000 dólares. ¿Habrá alguna ventaja para los visitantes de este periodo? Correcto, como ya es característico en InCruz, vamos a tener precios de feria, tenemos los precios de feria ya vigentes, y a la vez también estamos trabajando con todas las entidades financieras que también hacen ofertas muy interesantes en esta época de feria. Correcto, tú vienes acá con una idea y al ver todas las opciones que tienes en Chevrolet, sí o sí sales con un vehículo. De esta manera oficialmente hemos abierto entonces el stand, pueden pasar todos los que quieran disfrutar y preguntar y consultar.